Noveleros Un angelito del cielo nos cruzó en el camino. Estaba para mí. Encontré a Fátima y fue... Fue el amor pleno. Después de chiquitito lo encontré grande. ¿Qué más? ¿Verdad que esto ha sido el sueño hecho realidad? Que sí. Somos Isidro y Fátima. En edad de enamorarse. Hay historias que parecen sacadas de cuentos. Isidro y Fátima pueden presumir de llevar enamorados dos años sin pretenderlo cumplieron su sueño de enamorarse a la tercera edad. Qué suerte seguir enamorados de esta figura, ¿verdad, Karen? Y sin pensarlo. Y sin pensarlo, la verdad. Vengo a soñar un bello cuento y nunca más despertar... Isidro ayudó a Fátima a superar una depresión que sufrió durante tres años. Y Fátima le recordó a Isidro lo que es querer y sentirse querido. Mi amor aumenta por ti. Ay, mi niño, me te quiero. Es una maravilla. Dándolo por ti. Por ti, ye ye. El amor es comprensión, seguridad, alegría y pasión para esta feliz pareja. Encontrarse años después ha sido como soñar despierto. Un sueño hecho realidad. ¡Eh! 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 Con nosotros. Conocernos, nos conocemos desde pequeños. Pero luego él emigró a Suiza, se casó allá, tuvo tres hijos y luego retomó para acá otra vez, ya separado. Y un día estaba él en la casa y yo pasaba caminando con una amiga. Y yo pasé y le dije, adiós, don Isidro. Y él me contesta, yo no te conozco. Y yo, pues si no me conoces, no te digo quién soy. Y luego, cuando ya iba un poquito separado, ya no estaba ahí, le digo, muchachos, que soy Fátima, la de la muestra. Y dice, anda, que no me lo creo. Claro, claro que había un montón de años, unos 40 años que no nos veíamos. Adoro la calle en que nos vimos. Yo pasé por una depresión. Después de estar yo casi tres años sin caminar, me llevó a caminar a Teno. Yo creo que era conquistarla, aunque ya estaba. Ah, pues yo no lo sabía. Estaba un poco conquistada ya, ¿no? ¿Quién se enamora primero? Yo creo que de parte y parte fuimos entrando a los dos. Los dos necesitábamos de uno del otro. Gracias a Dios por ponerte en mi camino. Yo igual. Porque me salvaste la vida y lo sabes. Y gracias a ti salí del pozo donde yo me metí. Hubo días que pensé en que yo me iba. Por eso yo, con un angelito del cielo, nos cruzaron el camino. Estaba para mí. Esto es lo que el viento se llevó y lo volvió a traer. Los adoro, vida mía. Fue un sueño hecho realidad de los dos. Nos volvimos a juntar. Sí, sí. Cariño, cuando pueda me alcanza el queso. Ay, el queso. Me está acordando nuestro primer beso. Verdad, cariño. ¿Y cómo fue? Bueno, tacubetas en el banco de la caleta cuando fuimos a caminar. Ay, verdad. Aquel banco, aquel banco fue bueno. Tenemos que volver, ¿eh? Me pasa la mano por encima del hombro. Y yo, en vez de quitarla, le jalé la mano para acá. Y después, ya tú ves el camino detrás, el piquito. Y de ahí surgió. Y de ahí seguimos. Oye, que tu hermano estará esperando en la huerta, ¿eh? Pues sí, y yo todavía no puedo más ya. Vida, vida mía. Yo, yo te adoro. Voy a sembrar un poco de cebollín. Mi hermana es un sol, por la única que tengo, pero la verdad que no me puedo quejar. Toda la vida juntos porque, aparte de hermanos, somos vecinos. Y la pareja que tiene, pues mira, también me encanta un montón porque hacemos buenas migas. Hola, Juan, ¿qué estás haciendo? Oh, ¿ya llegaron? Ya. Ya era hora. Hace mucho, ¿qué estás esperando? Mira qué bueno, la verdad que tiene buena pinta. Está bueno, ¿no? Sí. ¿Y cómo está? Ahí, más o menos, llevándola como siempre. ¿Vamos a sembrar el cebollín o no? Fátima, mira, ven, ven a ver qué te parecen estos. Ah, pues mira, ese, ese, por ejemplo, ese ya lo puedo escoger. Porque nosotros nos criamos desde pequeños en el campo. Plantando... Aguacate en esa época no, pero cebollas, papas, millos, lo que había. Cebollas, papas, patatas, millos, que derrochaba todo cuando ya estaba grande. O sea que... Nosotros desde pequeños nos criamos en la agricultura, o sea que no había otra cosa. Pero no nos faltaba la comida, gracias a Dios. Lo trabajé en plantanera también, bastante tiempo, sí. Y luego ya pues me fui, me fui al extranjero y ya pues cambié de trabajo. Y me sigue gustando de plantar cositas. Cuando pequeña, que yo iba arriba a jugar con tus hermanas y con todos ustedes, jugábamos a trincar, a las casitas, a todos. Y siempre me acuerdo, nunca me olvido de la granada, que estaba allí, que se echaban las gallinas. Las gallinas donde dormían, sí, sí. Donde dormían las gallinas. Y por el otro lado de la casa, la palmera, aquella enorme. La palmera alta. Nosotros, los nueve hermanos por allí, correteando, por aquella muerte, jugando con la pelota, el trompo. Encontré a Fátima y fue el amor pleno. Y el tiempo que llevamos, la verdad que muy bien, muy bien. Y vamos a seguir así siempre. Ay, mi niño, me te quiero. Es una maravilla. Fue la salvación mía, sí, encontrar a Fátima. Mira, y esta está buena. Mira, cógela. Puedes cógela. Ay, no cogerla, papaya, que yo la cojo. Ay, si tú me quisieras, como te quiero yo. Mira qué guapa esa, ¿eh? Mira, esta sí que está bonita. La mejor. Bueno, Juan, entonces sí me llevo esta, ¿sí? Sí, llévense una madura y una verde, y ahí yo me quedo con estas dos, porque yo tengo una madura aquí. Pues vamos. ¿Tenemos que ir a bailar un rato? Venga, nos vamos, sí. Bueno, pues hasta mañana. Pues venga. Verla con Isidro ha sido, vamos, nosotros como vecinas que somos y la consideramos de la familia, ha sido una alegría verla así. O sea, yo cuando veo sus fotos, las imágenes de ellos, lo que publica, y los veo, los veo constantemente cuando salen a pasear. ¿Tienen fans? Sí. Sí. Podría ser Romeo y Julieta. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, señora. ¿De dónde vienen? ¿Nobeleros? ¿De por ahí? A ver, chicos, aquí se baila o no se baila? ¡Bueno! ¿Se baila? ¡El feminismo! ¡Que pongo la música! ¡Música! ¡Llega a tu niño mimado, mi amor! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Querrías decirle algo a Fátima y a Isidro? Es que usted es una pareja muy bonita y un hombre del vestido y del amor mío. Gracias, mi amor, qué bonito. Gracias a Dios, a la vida y al universo y a todo lo que estamos juntos, lo estamos pasando bien, los momentos malos hay que olvidarlos y estar felices. Esto ha sido un sueño hecho realidad. He hecho realidad, sí, es verdad. Un sueño hecho realidad.